Además de estas notas, existen las notas que están sobre la pauta o pentagrama y las que están bajo la pauta o pentagrama. Estudiaremos ahora las notas sobre la pauta. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una nota que está sobre la quinta línea y corresponde a la nota Sol. Ahora, de aquí en adelante, colocaremos una rayita que representa una línea imaginaria que hacemos visible cuando queremos indicar una nota más alta. Más alta, en este caso, que Sol, sería la nota La. Ahora, coloco una línea, un pedacito de línea y escribo la nota sobre ese pequeño pedacito de línea. Más alta aún, coloco el pedacito de línea y escribo la nota. Ahora, esta nota recibe el nombre de Si. Más alta, más aguda la nota, coloco dos líneas adicionales para indicar entonces ahí la nota Do. Podemos seguir escribiendo más notas agudas y seguir sumando y escribiendo líneas adicionales. Pero en este caso, para el uso que le daremos en el colegio, solo vamos a estudiar por ahora hasta la nota Do. Entonces, las notas sobre el pentagrama serán Sol, La, Si y Do. En el caso del instrumento, en el caso del instrumento, flauta dulce soprano, es la nota más aguda que puede tocar. Por eso también se justifica el hecho de que no estudiamos notas más agudas. Las vamos a escuchar ahora, estas cuatro notitas. Ahí están. Recuerda que es la nota Sol, La, Si y Do.